Hola gente, bueno, hoy les voy a contar de una buena teoría mientras yo me he mirado los capítulos de Poppy The Performer el cual es Poppy está embarazado en los capítulos tan 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 lo que estoy diciendo es 100% real, no fake así que aquí, en curiosidad de comida se los traigo el primero se llevó al capítulo 6 de la temporada 1 en una parte salía Poppy así como en una parte aparecía obeso ahí y yo pensé que era una pensé que era una broma de la familia basura pero no, era 100% real o fake después de esto les voy a hacer unas capturas de la panza después la subo en el video show y listo número 2 ahora que le sigue después del capítulo 6 en el capítulo 7 el karate cuando Poppy sale a comerse una rona dice rana porque tenia la boca atarrada pareciaba que acalizaba su panza a Poppy pero en realidad no está acalizando a la rana sino a su bebé esto lo digo porque su cara no tiene ninguna cara de desatisfecho tiene una cara de cariño aparte que también esas patadas no son de la rana ya que la rana siempre está muy tranquila sino fue el bebé de Poppy número 3 y última en el capítulo número 36 37 de la segunda temporada o la tercera no sé en los primeros minutos del capítulo Poppy estaba dormiendo y estaba acalizando la panza pero eso no es normal ya que las personas vuelven con la almohada y eso así que estas estas son solo teorías mías de desatisfechas ustedes mismos